Este es el segundo vídeo de cómo conectar tu cargador directo a tu laptop. En el vídeo pasado yo hice un ejemplo con una Lenovo T410 y he visto que han salido muchas preguntas y para aclarar todas las preguntas y que este procedimiento lo puedan hacer ustedes de una manera exitosa les voy a explicar con una pizarra y paso a paso. Entonces como primer paso tenemos como objetivo conectar el cargador directamente a nuestra laptop y lo que vamos a hacer será cortar el cable del cargador e identificar los cables internos que están dentro del cable principal. Cada uno de ustedes tiene laptops distintas y ustedes encontrarán con diferente cantidad de cables y diferentes colores. Además de que si el cargador que ustedes utilizan es original o genérico pues los colores pueden variar. Sin embargo el procedimiento es factible para cualquier tipo de laptop. Entonces vamos a aplicar el cable del laptop y dejaremos el pin con un poco de cable para poder hacer la prueba con el tester e identificar cuáles son los cables que tienen continuidad dentro del laptop. Como segundo paso tenemos que desarmar toda nuestra laptop ya sea por la parte de arriba quitando el teclado o por la parte de abajo cualquiera de los dos lados que nos permita tener acceso y visualizar los cables que conectan el pin de carga dentro del laptop. Nosotros los vamos a identificar porque serán aquellos cables que van desde el pin de carga hasta la tarjeta madre. Entonces lo que vamos a hacer luego en el tercer paso será picar, separar esos cables que van desde el pin de carga del laptop hacia la tarjeta madre. Una vez separados pues vamos a proceder identificar cuáles cables del pin de carga del cargador van con los cables del pin de carga dentro del laptop. Para eso vamos a utilizar un tester y vamos a colocar el tester en continuidad. Aquí le hago muestra de cómo seleccionaríamos la categoría correcta dentro de nuestro tester para medir continuidad. Usualmente viene identificada con este símbolo, nosotros colocaremos nuestro tester en ese símbolo y empezaremos a hacer la prueba. Hay testers que al haber continuidad hacen ruido y hay otros que simplemente marcan un valor en la pantalla. Entonces iremos probando, esto tiene que estar conectado para hacer la prueba. Para hacer la prueba tiene que estar conectado y vamos a colocar nuestros testers en continuidad y vamos a probar cable con cable. ¿Cuáles son los escenarios con los cuales nos podemos encontrar? Que por ejemplo un cable de acá tenga continuidad con dos cables de acá. Usualmente ese es el caso ya que el voltaje y la corriente que transmite el cargador tienen que ser distribuidos entre todos los componentes dentro de la laptop. Así que posiblemente un cable de acá alimente a varios de los que están aquí adentro. Aquí coloqué los colores que podríamos tener en una posibilidad en los cables del pin del cargador y algunos colores que pudiéramos encontrar dentro del pin de carga dentro de la laptop. Que puede ser verde, rojo, azul y negro. Y estos son solo ejemplos de algunas de las posibilidades después de haber medido continuidad de cuál cable va con cuál. Por ejemplo, pudiéramos conseguir que el rojo va con el rojo, que el negro va con el negro, que el azul va con el azul, que el blanco va con el verde. O como también pudiéramos encontrarnos un caso en el que el rojo va con el azul, el azul va con el verde, el negro con el negro, el blanco con el rojo. O cualquier otra combinación de continuidad es prácticamente varía según el laptop que tú tengas, según el modelo de cargador que tú tengas. Muchos factores. Lo importante es identificarlos bien. Entonces, ya una vez sabiendo cuál, cuáles cables van con qué cables, nosotros vamos a, con un destornillador vamos a quitar el pin de carga del alacto y lo vamos a desechar. Una vez desechado, también vamos a desechar el pin de carga del cargador. Y ya una vez sabiendo cuáles cables van con cuáles y habiendo desechado los pines tanto del alacto como del cargador, procedemos a conectar directo nuestro cargador al alacto. Con la combinación de cables que hayamos encontrado con nuestro tester. Es importante de que ya una vez que uno haya hecho la conexión de los cables del cargador directamente a la tarjeta madre, todos los cables individualmente sean aislados ya sea con termo incongible o cualquier otro aislante para que no hagan contactos entre ellos. Entre las preguntas que más me hacen en el video anterior, suelo encontrar que sí es recomendable conectar el cargador directamente a la batería. Eso no es recomendable ya que el voltaje del cargador debe pasar por una serie de circuitos antes de llegar a la batería, los cuales regulan tanto el voltaje como la corriente y evitando que la batería se sobrecaliente. Así que este no es un tutorial para enseñar cómo conectar el cargador directamente a la batería, es un tutorial basado en cómo conectar el cargador directamente a la tarjeta madre para evitar el pin de carga. Otra de las posibilidades que puede pasar es que el pin de carga esté totalmente dañado y que no se pueda hacer la prueba del tester con facilidad. En ese caso, lo mejor es no hacer este procedimiento hasta que se sepa exactamente, ya sea porque investigaste en internet o porque tienes que estar seguro de que cuáles son las combinaciones de cables que puedes encontrar, en ese momento sí puedes hacer este procedimiento, ya que si lo haces antes y conectas erróneamente los cables, pues puedes quemar la tarjeta madre, de hecho creo que no puedes, la vas a quemar, así que mucha precaución antes de hacer este procedimiento. Cualquier otra duda que no les haya aclarado en este video, pues déjenla en los comentarios.